Fíjense en este detalle que antes les decíamos, estaba el peque de Messi, se llama Thiago, ¿no? Thiago, con su madre, con Antonella y cuando le coge Messi, el niño no quiere. El niño coge una perrita y dice, no, que no, papá, que no, que no, papá, que no. Tiene mamitis, pero vamos. Mira, 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 le ponen para sacarse la foto a Alves, le indica algo de Alves, y encima, claro, le ponen algo de Alves y entonces el niño va empeorando la situación. Bueno, tiene un poquito de... Se quiere ir solo, y ya hay un momento que Messi le dice, no, no, ven por aquí, Thiago, que es por aquí, ven, que yo te llevo. Bueno, bonita imagen, en un día perfecto para el Barça y perfecto para Messi, 30 goles, 6-1, Pichichi, Leo Messi con Cristiano.